¿Qué tú haces? Ahí está el piquelo, lo que Dios le ha pedido a Dios. Gracias, Señor, porque yo lo vio a lejos, Señor. Mi primo. ¡Fuego! Gloria, Señor, a la tierra que me ha pedido a Dios. Gracias, Señor, a la tierra que me ha pedido a Dios. Gracias, Señor, a la tierra que me ha pedido a Dios. Gracias, Señor, a la tierra que me ha pedido a Dios. Gracias, Señor, a la tierra que me ha pedido a Dios. Gracias, Señor, a la tierra que me ha pedido a Dios. Gracias, Señor, a la tierra que me ha pedido a Dios. ¡Canto! ¡Ven a un ilustrón!